¿Utiliza las TIC en su tarea docente cotidiana? Como profesora de informática en mi tarea cotidiana, busco siempre darles a mis alumnos actividades con herramientas TIC que les permitan resolver problemas, realizar tareas de su quehacer diario o escolar. Estoy convencida de que se apropien mejor del conocimiento cuando les sirve para resolver un problema que les es propio. Por eso es frecuente que realice trabajos interdisciplinarios de integración utilizando nuevas tecnologías. ¿Existe una percepción positiva entre los docentes de que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para facilitar la integración entre las distintas asignaturas? Sí, la percepción es positiva. El problema es que este no es un tema fácil. La integración curricular de las TIC implica el uso de estas tecnologías para lograr un propósito, aprender un concepto, un proceso, en una disciplina curricular específica. Integrar las TIC es utilizarlas como parte integral del currículum y no como un recurso periférico. La integración de las TIC se logra cuando los alumnos son capaces de seleccionar herramientas tecnológicas para obtener información actualizada, analizarla, sintetizarla y presentarla profesionalmente. ¿Ha participado alguna vez en algún trabajo colaborativo que haya permitido la integración de distintos espacios curriculares? Sí, participé en varios. Hace algunos años hicimos un proyecto que llamamos Violencia y Adicciones en la Escuela, donde trabajamos con el área de salud y adolescencia. Después también trabajé en otro proyecto de geografía y nuevas tecnologías, donde los chicos construyeron una wiki de escritura colaborativa y usaron Google Maps para geolocalizarse y organizadores gráficos para presentar la información. El año pasado trabajamos en el proyecto Reciclar en Colectivo, que reúne tanto alumnos como a docentes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y también de distintas asignaturas. Y el objetivo principal era que los alumnos y docentes interactúen en un tema en común, el cuidado del medio ambiente. Y esta interacción fue posible usando recursos digitales. ¿Ha notado cambio de actitud entre los chicos ante un trabajo colaborativo y de integración? Sí, los chicos reciben con entusiasmo este tipo de propuestas, y más cuando les posibilita ponerse en contacto con chicos de otros colegios. ¿Cuál va a ser el rol del profesor con estas nuevas tecnologías y cómo va a tener que adaptarse? Los profesores nos hemos formado bajo la idea de que somos los únicos que portamos el saber que debemos transmitir a los alumnos. En nuestra tarea docente debemos acercarnos a posiciones que centren la atención en los estudiantes y sus aprendizajes, más que en la enseñanza misma. Las TIC en nuestras clases hacen que debamos cambiar nuestra posición de profesor frente a los alumnos para ocuparla de al lado de los alumnos. Los educadores debemos promover en todo momento el pensamiento autónomo de los alumnos, sin olvidar que los conocimientos no se transmiten, sino que se construyen, y quienes los construyen son ellos mismos. ¿Cuál es su percepción sobre el impacto de las TIC en el trabajo docente? El desafío por delante es enorme, porque el vínculo que vamos construyendo los adultos con las tecnologías requiere de esfuerzo, tiempo y disponibilidad. Sin embargo, lo que tenemos que hacer los docentes es empezar, es probar. Esto implica riesgos y hay que estar dispuestos a aceptarlos. Una de las principales características que aportan las TIC es que amplían los límites del espacio y del tiempo del aula. La escuela ya no empieza ni termina en la puerta, y los horarios de clase van más allá de la hora de entrada y de salida. La escuela que integra curricularmente las TIC avanza desafiando y extendiéndote, extendiendo los límites representados por las paredes del edificio y por el tiempo escolar. ¿Cuál es la innovación específica que producen las TIC en las escuelas? ¿Se trata de cambios curriculares o de cambios de enseñanza? Es importante entender que las TIC son recursos que pueden intervenir positivamente en un cambio de paradigma de la educación, pero no pueden lograrlo por sí solas. Ellas pueden colaborar positivamente en este cambio, pero como un factor interviniente, aunque nunca determinante del mismo. ¿En manos de quién está fundamentalmente el cambio? No se puede pensar en el sistema educativo aislado de la sociedad. Este sistema está sometido a políticas de Estado. La transformación democrática y con inclusión de la educación no sólo debe ser sostenida con políticas, sino con la participación de toda la comunidad educativa, ya que la cultura es una construcción colectiva. Gracias.